Queridos amigos, quiero invitarles muy especialmente a que participen del XI Congreso de Derecho Constitucional que por primera vez se va a realizar aquí en nuestra casa en la Universidad San Ignacio de Loyola. Este es un gran evento jurídico que va a congregar juristas de todo el mundo, también del Perú, alumnos de muchos países aquí en esta casa en la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la UCI, en donde podremos conversar, discutir, analizar las más modernas tendencias del derecho constitucional. Bienvenidos, los esperamos.